Hola, hola, hola chicos Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo se han pasado estos días o este día? Bien, muy bien ¿Súper bien? Sí ¿Cómo anda con esas pilas puestas? El 100% la andamos ¿100%? Mira, aquí hemos venido a otro lugar ¿Y sabe qué me pasó por camino? ¿Qué le pasó, Chino? Yo, porque María Elena me traía, porque como mi bicicleta me ha arruinado y María Elena me traía en la de me echó yo la llanta en el pie Me quemó la canilla, Chino ¿Ah? ¿Le quemó la canilla? Bueno, para todos los suscriptores bienvenido a otro nuevo video por acá, El Salvador, mi gente, está presente otro día más para ponerle sabor, dijo Bueno, entonces aquí tenemos también a Carmencita de nuevo, va ¿Qué le cuenta a los suscriptores, Carmencita? Ah, que no hubiera podido grabar porque sí, no hubiera podido grabar ¿Vive lejos? Sí, vivo algo lejos me queda algo lejos para grabar ¿Por eso, va? ¿Es la situación? Mira, pero aquí estoy nuevamente ¿Nuevamente? Se queda tan lejos que tres días lleva para llegar entre nosotros ¿Tres días caminando? Sí Día de noche tiene que caminar Día de noche Sí, día de noche ¿Por qué chino? No, pues aquí estamos a la orilla de la calle de la Barra de Santiago Sí, también a la orilla de la Bocana ¿Buscando por el site, va? Sí, buscando por el site ¿Y María Leana ya le dice a los suscriptores en este bonito día? No, pues ahí antes le doy gracias a los suscriptores y a los suscriptores porque van a estar bonitos No, pues acá van a seguir van a estar bonitos esperemos que no se pierdan cada serie de videos que vamos a compartir con ustedes por ahí y por acá van a ver muchas sorpresas este... bueno en todo el trayecto de esta serie de videos que vamos a compartir con ustedes invitándolo a que no se pierdan cada video vamos a compartir con ustedes Sí, vamos a compartir y que dejen ese like que no se dan sacaño ¡Wow! y que siempre les compartan Sí ¿Y las hembras? ¿Qué le dicen? ¿Cómo dijo? Que dejen sus comentarios que dejen sus comentarios No, pues este ¿Y las muchachas? ¿Qué le dicen a los suscriptores que no están suscritos? Que se suscriban Para ver esas hermosuras o no, no es así Bien, va Yo no quiero decir entonces Yo soy de chino No, pues sí Me he ponido muchachas suscriptoras para ver Y las hembras que se suscriban para que vean a este hermoso chino No, es que estamos hablando de ahorita de suscriptoras para Sí Suscriptoras Suscriptoras para que vean a los chavos Y los chavos para que vean a las chavas A las chavas Las chavas Las chavitas Las chavitas No, pues aquí nos venimos mire a grabarles esta belleza naturaleza por acá Sí, es por aquí de camioncita Tenemos háganse para el fondo para Se va a tirar desde allí dice Ahí está feo chino Ahí está feo más por acá ¿Se quiere experimentar? Bueno, entonces en chino mire se fue a hacerse una vuelta mire aquí ya tiene que venir a tirar ella Ah, para que mire No, es que mire sí, vamos a hacer vamos a hacer la pasarela pero eso va a ser este calmado Ah, calmado ¿Usted ha modelado? Alguna vez pero no hay mucho puede No hay mucho puede No, pero intentándolo No, pero lo intento mire Si ha tirado de arriba este es el palo para la poza No El chino es experto para tirarse No, no le digan por qué hay barco Eso no Pero que no Tiene espina No, no Es que no Tiene espina Tiene espina Pero se ha tirado ¿Cómo le dicen ese palo chino? ¿Cómo le dicen? Seiva ¿No es Seiva? ¿Ah? Seivillo Seivillo ¿Ustedes conocen el nombre? No Seiva No No Seiva Es que la Seiva es la pureza Pero tiene espina Como el aceite No, por eso El ceivillo Seiva delgadita Seiva chiquita delgadita Mire chino Usted debe tomar agua de Seiva No Muy gordito ¿Crees que era cierto, carna? Sí, así dicen Que engorda Que engorda uno Así dicen Que engorda uno Así como va Engordando el palo Se va engordando También uno Qué vergüenza Que chivo fuera Que uno fuera a ponerse Ocupar a uno Para echar este Mayismo Sí De barril De barril No, hombre Y yo querré bajar el cielo Porque estoy muy gordo Mire pues Es que el chino Lo tenemos en dieta Por eso tal Diez tortillas Nomás se come Diez días Diez tortillas No en cada tiempo La dieta La dieta Pero no engorda No engorda Por eso es que Por eso es que Por eso es que Le han baptizado Los suscriptores Como el zancudito loco Ah, porque no engorda Había un suscriptor por ahí Que le quería hacer Un traje, bachino Ah, para que no quiera Un traje Pero el del zancudo Sí Para acá Un traje Y usted para Para navidad ¿Qué traje quieren? ¿Qué traje quieren? Ah, yo quiero No, no De la diabla ¿De la diabla? No No, por eso Y es la del Grinch La del Grinch ¿Quién? ¿Por qué? ¿Del Grinch? ¿Cuál es ese? No, no Es un muñeco El malo El que anda El que anda con No, no es verde Pero no el que anda Con la máscara El que es verde No No Es un muñeco y maldó Es el anti-santa Ah, el santa Yo no mi idea De eso Bueno, el chino es iba Porque ve caricatura Es una película Es una vida así De su famoso Es una vida así Hay películas de él Y hay películas así Que lo meten No No sé por qué grabó Y este Porque anda uno nervioso ¿Por qué? Siento que la mano Es así No, uno cuando está grabando Ah No, por este día Solo por este día Nomás a ver qué será Quizás porque Vemos bonito ahí Va a echarle un clavado ¿Y un clavado? Hoy sí le vamos a bañar ¿Ven dispuesto a bañarse? Ah, sí Este, ella trae Trae los bikinis Dice Trae bikinis de ¿Usted trae el bikini acá? Ah, yo sí trae el bikini Que mandó a hacer la suscriptora Que tiene un huello aquí Para el campeón No, a suscriptora Yo creo que le voy a traer Esos nuevos modelos Pero va a ser este Para la semana santa Digo que le voy a traer también Uno a la Carmencita María Elena Y al chino Y uno a mí Bikini Con Con antivirus Bueno, entonces Esperemos que la esté Empezando bonito Con nosotros Aquí al lado De estas dos muchachonas Y de este Gran muchachón Que está también aquí Acompañado De las dos chicas Chino ¿Qué siente estar acompañado De dos chicas? Estar acompañado De dos chicas Me siento chola ¿Cómo repita la palabra chino? ¿Se siente cómo? Poyón ¿Poyón? ¿Y ustedes cómo se sienten? Poyón 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 Al lado de otro Poyón Sí, es verdad Buencita Como dice el dicho Buencita y coleando Sí La fuimos al tren De donde andaba ¿De donde andaba chino? ¿De verdad Cómo se llama Y en el de hoy ¿Viste? Las joyas Las joyas Las joyas de serén ¿De cuáles joyas? ¿De las que jueces Bricoles o de joyas Las joyas Las joyas Las joyas Las joyas de Belén Bueno, entonces Bueno, ahí teníamos Los saludos De Carmencita Para todos los Suscriptores Entonces, María Elena Ahí Coméndole un saludo A todos los Suscriptores Que siempre los apoyen Que siempre los están apoyando Y que no están suscritos Que se suscriban Y que siempre Los tienen en este lado Sí Saludte para el muchacho alegre Para el guanacito 16 Para la niña blanquita Para el solterito Y para todos los suscriptores ¡Bendiciones para todos! No, pues como dice el chino Bendiciones a cada uno De ustedes Que están suscritos A nuestro canal Pues les damos gracias Por estarlos apoyando Día tras día En nuestro video Y también este Cuando estamos en vivo Pues les damos gracias Que siempre llegan Por allá a saludarlos Bendiciones También ahí al primo Solari Valera También primo Saludito Mire, por aquí tenemos También a Carmencita Primo Solari ¿Qué dices Jairo? De ver que el primo Solari me dijo Que quería un saludo De Carmencita Mándale el saludo Un saludito A Solari Valera Solari Valera Ay, no puedo decir Solo Solari Es que anda algo nervioso Por eso me traba la ley Un saludito Y le mando un besito Para Solari Valera Vaya Solari Agarra ese besito ¿Cuántas redes Va a estar preparando Allá para agarrarlo? No, pero ahí también Bienvenciones También para la niña Blanquita También para el guanacito Y Eisei Que por ahí Estaba diciendo De que Está preparando Unos retos Dice Para ponerlos Super extremos Para el verano Hay que ir Abriendo espacio Para todos los retos Porque el nuevo A tiempo Está Carmencita Va por acá Porque va a lograr Esos retos bonitos Que pone el guanacito Va a lograr el licuado Ajá Pómalo que no sean De comer chile Bien El licuado allí van ¿A usted no le gusta El chile? No me hace da La cebolla La cebolla Ah, la cebolla El ajo, sí Chile Va, entonces La Carmencita No le gusta el chile Dice Nomás le gusta Cebolla, ajo Huevo Huevo Y otros Pero fritos No he tomado un rico Dieciséis Me tomé Que el día Lleva chino Nunca he probado No, mentira Dos me tomé Nomás De pato De todos Los tomamos Diecis Cada uno Ay, no Yo no los paso Ni uno De pato Y no ¿Qué les gusta? No, de pato Nomás De pato Supuestamente Yo me los he bebido Pero Para enfermedades A veces Dicen que sirve Para la ¿Cómo le dicen Esa enfermedad? Bueno Yo a veces Me los he tomido Tomido digo yo Tomado Tomido No me los he tomado Cuando dicen Que es para habilidades En la cabeza Que uno Anda a volar Supuesta Bueno Las aquecas No sé cómo es Pero yo nomás Ajá También es otro Bueno Bueno Entonces Bendiciones Y los veremos Hasta otro Próximo Video No se pierdan Cada video Que vamos a compartir Con ustedes Porque por aquí Vamos a estar Conviviendo Y pues Es un secreto Y van a descubrir Cada video Que vamos a compartir Con ustedes De que el pueblo Va a tirar Carmencita Con María Leana Y el chino Tremendo Bueno Los cuatro Vamos a entrar De allí Sí Cuatro Bueno Bendiciones 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 Bendiciones